La idea de proporcionarles los uniformes y los útiles escolares es con la idea de apoyar la economía familiar. Lo que pasa es que algunos directores no quieren aceptarlos porque ellos tienen su propio uniforme. Y lo más triste y lamentable es que en algunos casos es un negocio. Entonces, pues precisamente la entrega de útiles es para combatir eso, la entrega de uniformes es para evitar eso. Entonces, no tiene que ver nada que el niño lleve un uniforme estándar, uniforme universal como el que vamos a hacer. El simple hecho de ver una criatura con falda o pantalón, kaki, camisa blanca, automáticamente sabes que es estudiante. No importa que identifiques de su escuela. Tú puedes ver ahorita niños o niñas con uniformes de cuadritos o de chaleco, etc. No sabes de qué escuela es, ¿verdad? Y no sabes si es uniforme escolar o no. En cambio, al hacerlo universal, automáticamente todo mundo va a saber que se trata de un estudiante. Y lo más importante de todo es apoyar la economía familiar.